Allí a Rawson y vamos a hablar con Karina Quiroga, ella es la referente de los comerciantes que se han asociado allí en ese departamento. Vamos a hablar qué va a pasar para el Día del Padre, qué va a pasar con los horarios, qué va a pasar con los DNI. ¿Cómo estás Karina? Buenos días, Vanessa Olivares de Canal 35 te saluda. Buen día Vanessa, buen día para toda la audiencia, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el comercio allí en Rawson? Vamos a empezar por allí antes de situarnos en lo que va a pasar para el Día del Padre. ¿Cómo está el comercio actualmente allí en Rawson, adecuándose a estas nuevas formas de trabajo, tratando de sobrevivir como muchos sectores económicos? ¿Cómo están allí Karina? Sí, la verdad que la crisis también afectó mucho el comercio, ya después de 53, 54 días cerrados el comercio, la verdad que ha costado mucho volver a comenzar, porque esto, la verdad que es comenzar de nuevo, con las restricciones que el gobierno impuso, y bueno, por ejemplo, una de las restricciones que fueron el tema del horario, y otra de la terminación del documento. Las primeras semanas, la verdad que costó un poco, la gente no está acostumbrada. Nosotros tenemos una provincia muy particular, que no está la gente acostumbrada a trabajar de corrido, y mucho menos la gente a salir, a hacer sus compras en horario de fiesta. Pero bueno, lo que hemos notado en el transcurso de esta semana es que la gente se ha ido adaptando de a poco. Esto es bueno, porque la verdad que el comerciante está haciendo un gran esfuerzo con esto, como te decía, después de tantos días cerrados, que la gente nos pueda acompañar en estos horarios, la verdad que nos beneficia mucho a los comerciantes. Así que bueno, de a poco, recuperando el movimiento, lo que sí por ahí la gente está un poco molesta por el tema de la terminación del número de documentos, por eso por ahí le molesta un poco que le pidan tantas cosas para cuando vaya a hacer su compra. Pero bueno, es lo que hay, estamos en una pandemia, como siempre le decimos, y tratamos de hacer entender al consumidor que no son tiempos normales, que tenemos que todos adaptarnos. Para nosotros también es un esfuerzo grande. Imagínate que el comerciante, el que tiene un empleado, también tiene que adaptar un lugar para el empleado, tiene que hacer cambios de vida totalmente. La verdad que no estábamos acostumbrados. Pero bueno, es lo que tenemos, estamos en una pandemia, como siempre lo decimos, y tenemos que adaptarnos. Creo que esto no va a durar mucho tiempo, gracias a Dios, espero que no. Por lo menos son tres o cuatro meses que nos vamos a tener que adaptar a estos cambios de hábitos. Pero bueno, dentro de todo bien, recuperando de a poco, como te decía, tenemos una buena expectativa para este mes, el mes de junio, donde se celebra el Día del Padre. Creemos que va a repuntar un poco la venta. Y bueno, esperanzados en eso. Bien. ¿Y cómo han tomado estas novedades, digamos, de ampliar una hora más? Y bueno, de esta posibilidad de que ya el sábado 20 no se pidan, digamos, estas terminaciones de DNI, no se exijan para que la gente pueda ir a comprar. No, no, me parece muy bien, nos parece muy bien. Es lo que nosotros de a poco vamos, estamos pidiendo, ¿no? Que no haya tantas restricciones, como te decía, porque por ahí lo que le molesta al cliente es eso, ¿no? Que por ahí vos vas a hacer una compra y te piden un montón de requisitos, y por ahí justamente el día que tenés que salir, ese día no podés hacerlo, porque no te toca tu número de documento. Es un poco complejo. Pero no, no, lo vemos con muy buenos ojos. Nosotros estamos todos agrupados en la Federación Económica de San Juan, todos los centros comerciales, y bueno, juntos vemos, estamos de a poco, todos estos beneficios los estamos consiguiendo para el sector. El señor Dino Minoso, bueno, ha abierto las puertas de la Federación Económica, así que estamos todos los centros comerciales agrupados ahí, y bueno, trabajando en un proyecto provincial para todos los comerciantes. Así que bueno, muy contentos, también agradecidos al gobierno, porque de a poco ha empezado a flexibilizar un poco esto de la pandemia. Ahora para el Día del Padre atendemos hasta las 20 horas, así que también esto es bueno, porque la gente por ahí siempre tarda un poco en decidirse para hacer el regalito para el Día del Padre. Bien, o sea que las modificaciones vienen bien. De todas formas, supongo que aún que no se pida el DNI dentro del local, van a mantener esto de que la ocupación sea restringida, digamos, menos ocupación, menos gente esperando ser atendida dentro de los locales. Sí, seguro, aparte, o sea, como se está haciendo ahora, que siempre nosotros lo que le planteamos al señor ministro, al Díaz Cano y al señor Alejandro Mestre, que el comercio minorista en ese sentido es muy responsable, y no va a atender más de cuatro, de tres personas como máximo en un local. Depende, por supuesto, también cómo es el local, las medidas que tiene, pero en ese sentido el comerciante Raucín es muy responsable, porque lo que queremos nosotros es cuidarnos nosotros y también cuidar a nuestro cliente. En ese sentido no tenemos problema, nosotros venimos ya trabajando muy bien con todas las medidas de higiene que se necesitan, con todos los protocolos, así que en ese sentido no tenemos problema, vamos a seguir manteniéndonos, porque como yo les decía a los comerciantes, esto nos va a perjudicar a todos si nosotros en algún momento violamos algún protocolo que no corresponda. Así que todo en orden, como siempre, por supuesto ahora va a haber y seguramente una afluencia más de público para el día 20, pero bueno, muy esperanzado para que esto repunte. Bien, ¿y por dónde pensás vos que va a pasar la tendencia del consumidor, digamos, buscar regalos chicos más económicos, o hacer alguna compra utilizando algún crédito de la casa? ¿Están en condiciones también los comerciantes de otorgar estos créditos que siempre se han puesto a disposición de los consumidores? Sí, no, la venta, el consumo va a ser muy, un consumo muy bajo, porque la verdad que la crisis también ha afectado a todos en general, y la gente tampoco tiene esa inestabilidad, que no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe qué va a pasar más adelante, y por eso mismo como que no gasta lo que no tiene que gastar, solamente lo justo y necesario, solamente un regalito para no pasar desapercibido ese día, pero no, el consumo va a ser bajo, nosotros ya estamos midiendo más o menos que el promedio de compra va a ser más o menos de unos 600, 700 pesos por papá, pero sí, la gente por ahí también todavía está con miedo, no gasta lo justo y necesario solamente, y bueno, y ese día hará un regalito, pero alguna pantufla, un par de media, una remerita, pero no más de eso, todavía la gente está con ese miedo, con ese recelo, que todavía no sabe qué es lo que va a pasar, pero bueno, nosotros a los comerciantes también lógicamente nos sirve. Exacto. Te consultaba de los créditos, o sea, si los comerciantes están en condiciones de solventar estos créditos que se otorgaban en algunas casas, y también el uso de tarjetas, ¿cómo lo has visto vos en estos días? Sí, por lo general sí, se usa ahora ya por la venta del día del padre, sí, se está usando mucho más que nada el débito, pero también el crédito ahora en esta oportunidad para hacer por ahí un regalito, en algunos casos, los menos, pero un regalito más grande, sí, lógicamente se va a usar el crédito. Bien. ¿Pero está regacia la gente a usar la tarjeta? Digo, porque por ahí ya muchos tienen el cubo. Sí, tiene mucho miedo la gente, tiene mucho miedo, los intereses en las tarjetas son muchos, y sí, tiene ese miedo. Aparte, ya viene usando la tarjeta hace varios meses atrás también. Por lo general, se está ahora con la pandemia, con la cuarentena, usó mucho la tarjeta de crédito, así que como que están un poco reacios a utilizarla ahora. Bien. Karina, y otra consulta, recién decías que por allá la gente le costó adaptarse al horario de siesta, pero de a poco se va acomodando. ¿Vos creés que estas modificaciones de horario de corrido deberían permanecer en el comercio? Si bien en una época se intentó, se buscó el consenso, digamos que la pandemia obligó a implementarlo, ¿no? Si tenemos que ponernos de acuerdo, digamos, para mantenerlo, ¿vos qué opinás sobre eso? Y mira, esto, a ver, hay que sacar, yo siempre digo, las cosas buenas y las cosas malas que tiene esto. Esto ha sido un caso, un caso extremo, un caso único, que sí o sí nos hemos tenido que adaptar, no hemos tenido alternativas. Y yo veo, bueno, lo bueno que tiene esto es que se hace un solo gasto del colectivo, para el empleado del comercio, eso es bueno también, el poder volver a casa mucho más temprano, ese es otro beneficio. El problema, por ejemplo, lo que puede suceder, lo malo es el problema que el que tiene chicos en la casa, son muchas horas, por ejemplo, el empleado está fuera de la casa, tiene que buscar a una persona que cuide a los chicos, o sea, también trae sus problemas y sus consecuencias. Pero nosotros, para el comerciante, nos beneficia, por ejemplo, más que nada, en el tema invernal, digamos, en la época de invierno, en verano, imagínate que es imposible atender en estos horarios. no por ahí tanto por el comerciante, porque por ahí el comerciante está condicionado en su negocio, pero por ahí el cliente no va a salir a comprar a las dos o tres de la tarde, en enero, por ejemplo. Claro. Sí, 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 en este tiempo, que los días están lindos, hay sol todavía, y no hace tanto frío, pero, sí, nosotros lo vemos con buenos ojos, se podría, esto creo que ha sido una prueba piloto para todos. Obligado. Y bueno, el año que viene se podrá hablar, sí, se podría ver o hacer otra prueba piloto. Nosotros acá en Rawson, la verdad, como te decía, no nos podemos quejar, la gente de a poco nos está acompañando, se está adaptando, así que bueno, es un gasto también menor para el comerciante, no gasta tanto servicio, tanta luz, tanto gas, así que sí, lo vemos con buenos ojos. Igual, como te digo, ha sido una cosa tan repentina, que bueno, tendremos que ver más adelante, el año que viene, que si por ahí la gente también se ha adaptado por esto, este tema, porque tampoco lo sabemos, por ahí también la gente se ha adaptado por el tema de la pandemia, y tal vez en otras circunstancias no lo acepta. Exacto. Bien, Karina, bien, bueno, te agradecemos mucho la comunicación con Canal 35, y bueno, iremos siguiendo las instancias de esta previa del Día del Padre, que es el próximo 21 de junio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Que tenga una excelente jornada.